En San Nicolás de la Garza, Nuevo León, la práctica de karate do estilo Shitu Ryu ha devuelto juventud, autoestima y energía a adultos mayores. Bajo la tutela del instructor Francisco Garza Muñiz y el impulso de autoridades municipales, más de una veintena de abuelos y bisabuelos se acuden dos veces por semana al Centro Deportivo Jesús Hinojosa Tijerina para la práctica de las artes marciales. A partir de ello, han visto mejorar su salud sin que la edad sea límite para mantenerse en buena condición física. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.